hola qué tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión vamos a compartirles información acerca de los más recientes ataques por parte de personas malintencionadas que sólo desean destruirnos vamos a compartir información de ataques de bots que hemos recibido de forma recurrente bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal rápidamente entonces estamos viendo la interfaz del canal de twitch mares gameplay hombre recientemente nos han baneado otro canal llamado mares games teníamos más de 14 mil seguidores y para contextualizar un poco el pasado mes de diciembre del año 2023 fuimos objeto de ataques continuos durante siete días cada cada día que prendíamos directos sufríamos ataques no le prestamos mucha atención en aquella en aquella ocasión yo sinceramente solamente los reporte un solo día en una sola ocasión donde nos atacaron con más de 2300 bots en aquel entonces recibimos ataques por más de 3 a 4000 bots yo dejé pasar las cosas por alto no le preste mucha atención y palabras más palabras menos nos banearon ese canal porque obviamente las mismas personas que nos atacaron con bots es muy probable que estas personas nos hayan reportado ante twitch los acontecimientos más recientes es que el pasado 27 de febrero del año 2024 sufrimos un ataque un pequeño ataque donde nos enviaron unos de 15 a 20 bots y el día 28 de febrero o sea hoy que estamos grabando este vídeo hemos sufrido un ataque continuo desde las 3 de la tarde 28 minutos empezó el ataque hasta las 7 de la noche aproximadamente fueron más de tres horas en realidad fueron aproximadamente tres horas y media que estuvimos bajo ataque continuo por parte de personas malintencionadas que sólo quieren destruirnos como textualmente no lo confirmaron ellos mismos vamos allí muy bien estamos en esta parte en el panel de control del creador y acá podemos revisar el chat tenemos por acá una parte donde dice una persona que se hace llamar viajero del tiempo jota hemos resaltado el mensaje el cual dice lo siguiente mares sabes algo yo te voy a tumbar todos tus canales para donde te vayas te seguiré y te destruiré nos veremos pronto mares pone algunos puntos seguidos palabras más palabras menos nos quiere hacer daño nos quiere destruir y no tengo la menor duda que muy probablemente sea la misma persona que nos que nos mandó los ataques del mes de diciembre del año 2023 sea esta misma persona que nos ha enviado ataques en dos directos seguidos o sea en dos días seguidos tenemos el día 27 de febrero que fue ayer y hoy 28 de febrero es increíble pero bueno acá podemos desplegar todos los bots todos los bots puedo seguir bajando porque son muchos hemos ya de forma manual reportado algunos de la siguiente forma de esta forma primero que todo no lo voy a banear porque lo vamos a reportar y ahora los eliminamos todos vamos acá reportarlo usuario vamos a esta parte donde dice usuario avatar punto de canal ahí le damos en siguiente y acá le damos en esta parte span estafas o bots le damos en siguiente acá ponemos bots le damos en siguiente y acá ponemos que este bot que esta persona o que este bot hace parte este bot hace parte de un ataque de un ataque de cuentas bots si lo reportamos enviamos el reporte y cerramos no lo voy a banear porque vamos a eliminar el bloque completo como pueden ver yo hasta el día de hoy que empecé este bot que nos PUEDE directo tenía 296 seguidores y en este momento tenemos 1050 seguidores 1050 seguidores revisamos la estadística 1050 seguidores menos 296 nos han enviado un ataque de alrededor 754 bots ese fue la ataque que recibimos el día de hoy y para esto ya tenemos que tomar medidas, entonces nos ponemos en contacto acá con lo que es soporte, estamos en Google, le damos clic acá en buscar, pero ya habíamos escrito soporte de Twitch, le damos contactar con soporte el nombre del canal tapamos acá o protegemos el correo electrónico en Estados Unidos, pues sabemos que en mi caso somos colombianos, soy de Colombia Colombia y acá categoría, le damos en general, por ejemplo subcategoría, podemos poner problemas con las, ah no, problemas de emisión en categoría detallada vamos a poner lo siguiente problemas de recuento de seguidores o espectadores, acá se nos abre esta página y acá en asunto ponemos ataque ataque de bots si, lo resaltamos, bueno no pasa nada acá en esta parte de asunto ponemos ataque de bots en descripción es muy importante tener presente que cuando ustedes sufran esos ataques de bots tienen que mirar muy bien la hora y apuntarla para que no se les olvide en el momento que empezaron los ataques por suerte retengo muy bien los números y me acuerdo perfectamente que fue a las 3 de la tarde 28 minutos que empezaron los ataques entonces en la descripción ponemos en la descripción hemos puesto lo siguiente hola que tal, cordial saludo me dirijo a ustedes muy respetuosamente para dejar reportes sobre un ataque de cuentas bots dicho ataque comenzó el día 28 de febrero del año 2024 a las 15 horas 28 minutos y duró hasta aproximadamente las 19 horas con alrededor de 754 cuentas bots falsas muchas gracias muchas gracias y dejamos ahí ponemos un punto aquí quitamos esto acá ponemos una coma y ellos siempre piden que enviemos un pantallazo si tienen el pantallazo toman el pantallazo y lo envían denme en un momento por favor revisamos muy bien en esta parte es muy importante que si tienen el soporte tomar un pantallazo como lo hemos hecho acá en este caso ahí lo estamos viendo ese es el pantallazo que hemos acabado de sacar para enviarle al soporte entonces ahí lo tenemos cargamos el archivo le damos acá que no soy un robot y ahí tenemos nuestro reporte lo enviamos que toda la información esté correcta enviamos y ahí se ha enviado tu ticket la información se envió correctamente bueno ahora viene otra cosa importantísima cómo vamos a remover los bots acá tenemos la página muy bien ahí tenemos la página creada por commander root vamos a dejarles en la descripción acá vienen a la parte de follower remover follower remover seguidores entonces vamos a traducirla a español iniciamos sesión con twitch y ahí está tenemos la página totalmente en español entonces acá es donde hay que tener muchísimo cuidado porque como ya sabemos a partir de qué horas nos enviaron los bots 3 de la tarde 28 minutos vamos a bajar estos son los últimos estos de arriba son los últimos que te siguieron por ejemplo acá tenemos a las 7 de la noche 27 minutos 7 de la noche 46 minutos son los últimos entonces bajamos hasta donde aparezca las 3 de la tarde 28 minutos bajamos porque son muchísimos son muchísimos son más de 700 cuentas hasta acá mira entonces vamos a echarle mano a esta fecha donde ya yo estoy seguro que son cuentas bots esta es el día en que me siguieron la primera línea la segunda línea me indica acá arriba muy bien la primera línea tenemos el nombre de las cuentas que nos han seguido la segunda línea me está diciendo el momento la fecha me está diciendo el día y la hora en que me están siguiendo y la tercera línea me dice la fecha y la hora en que fueron creadas dichas cuentas entonces bajamos rápidamente hasta donde encontramos las 3 de la tarde 28 minutos acá ahí lo tenemos de acá empezaron los ataques a las 3 de la tarde 28 minutos con 10 segundos entonces voy a copiar toda la fecha completica si y acá siguiendo entre la ponemos arriba ahí va y acá ponemos obviamente la fecha de hoy y ponemos no hasta las 11 pero pongámoslo por ahí hasta las 8 hasta las 20 horas si y acá mire 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 lo curioso como es un canal pequeño tenemos acá seguidores de a ver seguidores de cuentas prohibidas en el chat 3 son cuentas que tenemos baneadas seguro acá me está enseñando el total total de seguidores 1050 lo que habíamos mirado ahorita y acá tenemos seguidores de cuentas bots conocidas 750 yo le podría dar ahí pero no le voy a dar porque tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y no eliminar no eliminar cuentas reales por ejemplo acá tengo uno que es real entonces que vamos a hacer lo vamos a excluir si este yo sé que no es un bot entonces excluir el vamos a excluir el usuario de la eliminación a este no lo vamos a eliminar y este Santi este Santi también mira que la cuenta fue creada el día 28 o sea mira me empezó a seguirme a las 7 y 46 acá y a las 7 y 44 casi 45 había creado la cuenta ese lo voy a eliminar también si por acá hay algunos que vamos a revisar rápidamente a ver si los encuentro porque vamos a eliminar todo este este baja canal el nombre mismo lo dice es una cuenta que es de la misma persona que me metió el ataque y acá como yo sé que el primer ataque es este que está abajo muy bien dato curioso es que acá tenemos el filtro el filtro en que empezaron los ataques lo copiamos siguiendo ponemos la fecha luego ponemos la fecha del día de hoy 28 por hasta las 8 de la noche si y ahora vamos a revisar el detallito de cuando fueron creadas estas cuentas empezamos a revisar acá creadas el día 27 a la 1 a la tarde 17 minutos a la 1 y 2 12 del día entonces vamos a ponerle que fueron creadas el 27 y vamos a mover un poco la fecha vamos a ponerle por hasta las 12 del día para correr un poco eso que nos puede eliminar que nos puede eliminar todos los bots cuenta creada el día 27 movemos la fecha a las 12 del día hasta hoy 28 a las 8 de la noche aplicamos filtro muy bien esta parte la tenemos que revisar muy bien las cuentas que realmente tenemos que eliminar para no ir a eliminar seguidores reales porque no se les olvide que los vamos a banear automáticamente entonces estas cuentas me están siguiendo desde el día 28 de febrero a las 3 de la tarde 28 minutos con 10 segundos fue la primera que revisamos abajo y ese filtro se cerró a las 8 de la noche o sea el día 28 de febrero del año 2024 a las 8 de la noche luego cuando fueron creadas estas cuentas hemos puesto un filtro que fueron creadas el día 27 27 de febrero a las 12 del día y hemos cerrado ese filtro hoy 28 de febrero a las 8 de la noche vamos a aplicar filtro y me arroja que tenemos un total en este momento de 683 seguidores cambiamos la página acá los tenemos 683 pero tenemos que tener mucho cuidado acá dice que hemos filtrado a continuación 385 cuentas vamos a hacer a tirarle matemática a esto tenemos 683 menos 385 igual a 298 ahí ya nos da un aproximado muy objetivo vamos a eliminar entonces y a bloquearlas ya esto no tiene reversa si cometemos un error perdemos los seguidores con esto hay que tener muchísimo cuidado muy bien ahí se han eliminado todos eliminación de seguidores realizada no dudes en recargar la página conectamos nuevamente ahí está cargando los seguidores que tenemos y acá ya nos muestran los que tenemos ahora vamos a Twitch y tenemos 298 seguidores porque hemos excluido dos perfecto muy bien de esa forma entonces podemos eliminar las cuentas bots bueno damas y caballeros ya saben darle like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olvides dejar tus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta pronto